Bienvenidos al tutorial de la plataforma Simple Primaria. Te invitamos a conocer esta herramienta ingresando en cualquier explorador de internet a la siguiente dirección. Primaria.edu simple.mx diagonal cortesía. Y utilizando de inmediato la clave de usuario y contraseña R2024. Damos clic en el botón ingresar y de inmediato vamos a colocar la clave R2024. Tanto en el nombre de usuario como en la contraseña. Si usted o el alumno no recuerdan su nombre de usuario o contraseña le dan clic aquí en donde dice olvido su nombre de usuario o contraseña. Y el sistema automáticamente les enviará un correo a la dirección que ustedes van a colocar en el perfil que ahorita vamos a ver como se configura. Damos clic en ingresar para poder entrar en la plataforma y aquí vemos que ya está el nombre del usuario que nos corresponde. Vamos a darle clic aquí del lado derecho arriba donde está el perfil. Y ahí le vamos a dar editar perfil. Vamos a ver que viene aquí nombre de usuario, apellido y le vamos a cambiar y le vamos a poner el nombre del docente o del alumno dependiendo de cual sea la clave. Y en donde está la dirección de correo vamos a colocar el correo que corresponde. Y aquí también tenemos un espacio para poner la imagen. Bien, abrimos un pequeño explorador y vamos a colocar una imagen de usuario en este lugar. Al poner nosotros actualizar información personal va a quedar configurado el usuario y podemos irnos de inmediato a la materia. Aquí en el menú lateral aquí vienen ya las materias, podemos darle clic en lenguaje y comunicación 1 o también aquí en donde dice tablero, nos vamos a ir a la página principal y vamos a ver las materias con las que cuenta el alumno. Debajo de cada materia viene el avance que está teniendo el muchacho o muchacha dentro de cada una de las materias. También en el teléfono si ustedes descargan la aplicación Simple Móvil colocando en Google Play Editorial Esfinge Simple van a poder ver en su teléfono ese mismo avance de cada uno de los chicos. Vamos a dar clic en lenguaje y comunicación 1 y vamos a ver que aquí van a venir todas las calificaciones de las actividades que ha realizado el alumno. Si le ponemos el ratón en cada una de estas actividades tiene una descripción de cada una de estas evaluaciones y ejercicios. Quito aquí el menú lateral y voy a ver que vienen ya los libros de la materia que corresponden a lo que su colegio ha adquirido. Le doy clic en ingresar y voy a poder trabajar el libro del alumno. Esto en caso de que el alumno ya olvidó su libro en la escuela pues no tiene problema porque en la plataforma puede revisar cada uno de los temas y hacer sus tareas conforme le indique el docente. Me voy a regresar aquí arriba a la izquierda a lo que es el menú principal. También le puedo dar clic aquí en donde estábamos que es lenguaje y comunicación 1 o en herramientas. Y sigo viendo las diferentes actividades. Todo viene de acorde con el programa 2017. Y todas estas actividades se van a calificar automáticamente. Puedo por ejemplo ingresar a lo que es la ODA u objeto digital de aprendizaje. Y este es un ejercicio que va a ir avanzando. Este lapicito va a irse haciendo más grande conforme el alumno vaya realizando las actividades. Tiene diferentes ejercicios como el ahorcado, hay videos como este o audios. Y no vamos a poder avanzar hasta que terminemos de escuchar el audio. Al final de estos ejercicios viene una evaluación y todo esto se va a contabilizar automáticamente. También tenemos arriba del lado derecho este botón que es como un engrane. Y ahí le podemos poner activar edición. Cuando hacemos eso, podemos nosotros dosificarle a los chicos las actividades que ellos van a ir viendo al ingresar a la plataforma. Si yo aquí le pongo editar, puedo ocultar el tópico. Y cuando yo hago esto, este trimestre no le va a aparecer en el entorno del chico cuando ellos ingresen con su clave. También puedo eliminar algún tópico. Puedo mover o ajustar, cambiar nombres, lo que yo necesite. O aquí, como dice, añadir una actividad. Hay diferentes ejercicios. Puedo poner un examen. Aquí me dicen qué consiste. Puedo poner juegos. Añadir un programa. Una tarea. Que es la que se tiene que resolver en un tiempo específico. Puedo subir un archivo. O puedo poner una URL. Por ejemplo, aquí yo le voy a añadir una URL. Voy a abrir otra pestaña. Y voy a poner aquí en YouTube. Por ejemplo, para la materia de español. Podemos colocar lo que es el cuento. Aquí tenemos varios cuentos. Escojo el que a mí más me interesa. Y voy a ponerle botón derecho. Copiar URL del video. Me regreso al entorno. Y aquí le voy a poner con control V o pegar el URL de este video. Aquí le voy a poner cuento la caperucita. Y en la descripción le voy a poner pedidos alumnos vean este video para comentarlo en clase. Le voy a poner mostrar la descripción y guardar cambios y regresar al curso. Quito hasta arriba en el engrane la edición. Desactivar edición. Y entonces cuando el chico ingrese va a encontrar este video. La caperucita con la instrucción que ustedes le pusieron a los muchachos. Me regreso al curso y aquí abro nuevamente el menú lateral. Y voy a ver que vienen participantes. Voy a ver a mis compañeros o al maestro. Y aquí le vamos a dar clic en uno de estos alumnos que están matriculados. Y voy a poderle enviar un mensaje. También aquí voy a poder ver el chat que tengo con este compañero. Y aquí se le puede escribir el mensaje y se lo oprime enviar. Cuando ingrese con su teléfono o en la computadora. Arriba va a aparecer este mensaje. Y va a poder establecer una conversación. Me regreso con el botón izquierdo. Y también están las calificaciones. Aquí puedo yo obtener lo que es un reporte del calificador. Y bajarlo a Excel sin ningún problema. Le voy a poner aquí hasta abajo. Que me incluya todas estas actividades. Y le doy el botón descargar. Inmediatamente ya se va a abrir un Excel. En donde vienen las calificaciones de todos los alumnos que están matriculados en esta materia. El nombre del alumno, su apellido y todas las calificaciones que vaya obteniendo en esta materia. De manera que al final viene una columna que dice total del curso. Y aquí ya vamos a poder nosotros promediar todas sus actividades que haya podido o alcanzado a ser el alumno. Cerramos esta herramienta y vamos a ver finalmente lo que son los reportes. Se puede ver aquí nuevamente en el alumno. Vamos a escoger a otra persona. Y le vamos a dar clic aquí en donde dice bitácoras de hoy. Es un tipo de reporte que podemos obtener. Y en esta materia nos va a mostrar por hora, en este espacio, las actividades que hizo en la materia este alumno. También podemos poner todas las bitácoras y vamos a ver todas las actividades que ha hecho este alumno. Aquí por ejemplo, viene noviembre, diciembre, enero. Y las veces que ingresó a la plataforma y el número de clics que dio en esta materia. Entonces, como pueden ver, tenemos una herramienta muy práctica, muy fácil de utilizar. Es simple y que nos permite aprovechar estas actividades para fortalecer el manejo de las TIC en clase. Pues espero que este video les haya gustado. Pueden visitarnos en la página de Sting.mx. Estamos a sus órdenes en Editorial Sting. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!